Hola gente de Youtube hoy estamos en un nuevo vídeo y lo siento gente si no subí vídeos ayer estaba muy ocupado y también porque había fallas en mi cámara es por eso que no subí vídeos bueno gente hoy estamos jugando Armetaste y bueno gente este juego trata de que robamos en un banco y tenemos que enfrentarnos a la policía se los recomiendo abajo en la descripción les dejo el link de descarga si lo quieren jugar bueno gente disfruten el vídeo bueno gente tendré que poner música ya que me di cuenta que la cámara que yo uso no agarra el volumen entonces los voy a dejar con la música disfruten ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chau.